La nueva dirigencia del Suntuaz Académicos dio a conocer que tras recibir la toma de nota de la Junta de Conciliación, procederá de forma legal a realizar la entrega de cheques para trabajadores que no habían recibido sus recursos de la caja de ahorros. José Carlos Azeves Tamayo, secretario del Sindicato Universitario, explicó que como consecuencia de los préstamos no cobrados, no se pudieron finiquitar en diciembre estos pagos, a los cuales se les tiene que entregar un 8% de interés. Nosotros hicimos gestiones ante la Administración Central para conseguir la cantidad de más de 9.200.000 pesos para cubrir el pago. Y nosotros ya con la toma de nota hacemos esa gestión y ya tenemos los cheques que cubren los más de 9.200.000 pesos para hacer entrega inmediata a los trabajadores que ahorraron durante el 2017 con todo y el 8% de interés. Pues vamos a cumplir con esa situación que tiene pendiente el sindicato, vamos a cumplir con esta situación que a nosotros se nos heredó como comité ejecutivo. El dirigente sindical subrayó que también ya fueron entregadas 51 titularidades en Mazatán y 27 en Guamuchil, con lo cual se da certeza a los trabajadores. Aclaró que para evitar problemas en diciembre con la entrega de ahorros, se planteará reducir el número de ahorradores, que en estos momentos supera los 4.000, y disminuir el monto del depósito con un máximo de 3.000 pesos, pero también se habrá de recuperar el recurso que está en préstamo. Hay más de 5 millones de pesos que están entre trabajadores que solicitaron un préstamo que lo vamos a recuperar, pero en tanto se recupera por los descuentos que se les hacen quincena tras quincena a los compañeros que hicieron uso de ese préstamo, pues nosotros tenemos que entregarle a los ahorradores con su interés, hay más de 5 millones y medio. Para las noticias TVP, informa Víctor Rochín. ¿Qué es lo que le están administrando su recurso? Si el trabajador entregó su recurso, se estuvo esforzando.